Yo prefiero bondel. Yo. Eh, yo también escojo. Que para... A menos a mí que me gusta traer la escopeta de afuera. Bueno. Hay más donde... Bueno, 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 bueno... Ángel, tu hijo lo escucha raro, güey. Hace mucho ruido porque la conexión... Bueno, 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 bueno. Hostiles entrando al área. Vigilen el... Aprovecha para practicar. ¿Qué le vas a marcar, eh? ¿Cómo le hago para que me escuchen? Eso es lo malo, cuando no me escuchan hacer... Venga, tu madre. Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Basta de entrenamiento. Es hora de enfrentarse al enemigo. A los gemelos, ¿no? ¿A los gemelos? Ah, ¿cuál? Ah, ok, ya. Sí, bueno. Ok, vale. Sí, cae un chingo, güey. Pero pues hay que agarrar la sotén chinga, güey. Vámonos. Vigil, esperen para desplegar. Lorelei Ruiz dice... Al menos nosotros te escuchamos. Ah, sí. Muchísimas gracias. Pero esa es la mejor que tiene el juego hasta ahorita, según yo. Gracias, gracias. Al menos sí. Más allá, Gabo. En el siguiente puede que salga, Gabo. ¿Han visto las imágenes? Mira, los cuartos, güey. Ahí campeamos, chido. Perdón, ahí jugamos tácticamente, güey. ¿Cómo ves, Victorino? Ya le... Ya le instalé en el pasador. En la PC. UAV de respuesta, enemigo lanzado. Es raro que no cayó gente, ¿no? El pelotón enemigo está rastreando. Vengo con caja de gata. Lo voy a tirar para atender de ahora. ¡Solicito UAV de respuesta! Micro ángel. Ah, ya escucha mejor. Aguantamos aquí hermanito o nos vamos allá con los muchachos? Y, güey. Aguantemos entonces. En el que está habiendo... El pelotón enemigo. Sí, güey. Super ángel. El pelotón enemigo. Sí, güey. Creo que puede haber que silenciar. No hace mucho ruau. Ya. Ya lo silencié. Para, para, para mí. Sí, güey. Esa es su conexión, es un club. ¿Pues eso? ¿Cayó alguien aquí arriba? En movimiento. Estamos en zona, güey, no hay pedo. Veo a alguien aquí. Entrega de armas. Voy a la azotea, a ver qué pedo. A ver si me chiquitean. Entrega de armas. ¿Pero de dónde, güey? Entrega de armas. El equipo llegó a la zona regula. Soy yo, güey. Entrega de armas. Ah, que vayamos por las armas, güey. Compramos los dados, güey. Lo de ahí. No lo veo, güey. ¿Tú sí lo ves? U, A, B, enemigo arriba. Ah, aguanta, güey. No entendí. Ah, que compremos, dicen. No entendí, güey. Tenemos una entrega de armamento aquí. Tenemos una entrega de armamento aquí. Tenemos una entrega de armamento aquí. Compró un UAV para, para aventarlo ahorita antes que lleguemos ahí, güey. Antes de llegar al, al loadout voy a lanzar el UAV, güey. Si, güey. No se, no lo vemos. No, no se. No se, no, no se. Tenemos gente aquí en frente. Uy, 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 uy. Oye, voy, uy, uy, uy. Tengo gente, tengo gente. Ahi, mira, mira tu radar, güey, ese, el UAV. Tengo arriba, 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 arriba. Ahí, ahí, ahí. ¿Dónde? no mames bueno es uno que tiene una baile neta que chingue su madre la persona que se le ocurrió la estupendición de hacerle un niño me voy a las agujas cara al revés hay gente aquí we bien bueno puntería eso wey no mames que puntería identificación positiva de los objetivos de la recompensa no y bajaron van tras ellos ya ves para que los rompen a ver en lo que aparecen un ataque aéreo aliado incaído vale un ataque aéreo que ay este desgraciado llega a mi tiempo se agarra altura we tienes unos refuerzos en camino no si tengan 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 por aquí a ver lanzo a ver lanzo a ver están campeando el o2 el o2 perdón ve el o2 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 hay tiempo ahí están campeando COMO siguenle puñetas roll yo equipo entró en la zona segura no te gusto que te disparara te doy la propiedad ¡Aguien, güey! ¡Aguien, güey! ¡Aturdidora lanzada! ¡Cuidado este armamento! ¡Cuidado este armamento! ¡Tienes unas personas que se cumplieron en combate! ¡Excelente trabajo! ¡Es aquí uno! ¡Va una de humo! ¡Lanzando una granada de humo! ¡Voyan, voyan, voyan, voyan! ¡Lanzando carga de perforación! ¡Va una de humo! ¡No! ¡Me están agredillando! ¡Que bueno que no se pegan 4P! ¡Va una granada de humo! ¡Ven conmigo! ¡Mismo, güey! ¡Oh, mames! ¡Untra equipo, güey! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Hijo de tu madre! ¡Necesito suministros! ¡Eso es territorio, enemigo! ¡Mátense! 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 ¡Cuidado! ¡Nuevos costos en la estación de suministros! ¡No mames! ¡Mátense! 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 ¡No mames! ¿Cómo podemos ser tan lirtony? ¡Era de la pinche mano! ¡Mátate el monjeando! ¡Ay, güey! ¡No! 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 ¡Vecha 넣ito! ¡Vente, vente! ¡Vть, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Ya necesitamos armamento! ¡Ai conmigo! ¡Necesito curarme! Uy, están rodeados, están rodeados hermanos, están rodeados Que intentan irte para la montaña